¿Alguna vez soñaste con visitar la playa de tus sueños o el hotel con las mejores comodidades de México y el Caribe? Si es así, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo Puck y soy el Director General de Guía de Viajes, tu agencia de viajes favorita. Mi equipo y yo creamos esta página para darte a conocer las bondades y amenidades de los diferentes hoteles del Caribe Mexicano. Te ayudaremos a elegir la mejor opción de acuerdo a tu presupuesto para crear tus vacaciones soñadas. Desde playas hermosas, paisajes de ensueño, y hoteles todo incluido. Todo al mismo tiempo que disfrutas las vistas más hermosas que te ofrece el Caribe Mexicano. Atrévete a vivir esta experiencia de la mano de nuestros asesores y haz realidad las vacaciones de tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.